Esta es la firma de Sánchez en la acta del contrato que dio 7,7 millones a Barrabés, el socio de Begoña Gómez. Es increíble, ¿no? O sea, un señor que tiene unas relaciones íntimas con Barrabés, Barrabés tiene unas relaciones íntimas con su mujer y también firmó otro contrato en el Consejo de Ministros de 7,7 millones de euros. Yo creo que una de las rondas claves aquí es que, por ejemplo, en algún otro caso de abstención, ¿no? Cuando Mariano Rajoy era presidente, que en algún caso de abstención que hubo en el Consejo de Ministros por parte de Soraya, San de Santa María, por ejemplo, para un ejemplo cercano, realmente esto era complicado que se produjera, que Sánchez se levantara de la silla en el rescate, por ejemplo, a Europa de 475 millones o esta adjudicación a Barrabés, porque hubiera sido reconocer esas relaciones íntimas o cercanas, como las queramos llamar. Es decir, si Sánchez hubiera dicho, bueno, me tengo que levantar del contrato del rescate, perdón, a Europa, y el Consejo de Ministros le ha dicho, ¿y por qué? Bueno, pues porque mi mujer es muy amiga o parece ser presunta amiga o tiene una relación con Hidalgo. Claro. Entonces esto también hay que ponerlo manifiesto, porque un Consejo de Ministros no es un chiringuito. Se levantan actas, queda por escrito y hay que decir por qué el presidente se ha ausentado. Y esto hubiera sido a lo mejor destapar la punta del iceberg. Entonces es cierto que relacionar un tráfico de influencias no es tan fácil, porque realmente Begoña tampoco Gómez no necesita llamar a nadie ni hacer nada especialmente, porque ella es la mujer del presidente, pero bueno, tenemos esas cartas de recomendación, que a ver cómo queda esta historia, pero sí que es cierto que el presidente del gobierno que hubiera ausentado un Consejo de Ministros podía haber levantado las alarmas. Sí, sí, claro. Claro. Podría decir, oiga, que es que aquí hay tomate. Por lo menos se me lo hemos preguntado por qué se había producido esa ausencia y que realmente, o sea, eso hay que acreditarlo de alguna manera. Es el presidente del gobierno que ha entrado en Consejo de Ministros y más con temas tan importantes como estos. Es que casi lo de Barrabés ya es como casi una anécdota en relación, por ejemplo, a este rescate multivinario. De todas formas, yo he encontrado... A mí me parece más relevante lo de Barrabés que lo otro, porque lo otro, si tú te pones a... A ver, lo otro primero no es un rescate, es un crédito que tienes que devolver, avalado por el patrimonio del señor Pepe Hidalgo. Y te pones a ver, y a Lufthansa le dieron muchísimo más dinero, siempre créditos. Entonces, es que siempre hay que decir las cosas como son. Son créditos que hay que devolver y que se están devolviendo. Y lo otro no, porque lo otro es un dinero que le da directamente es un contrato. Entonces, bueno, es decir, a Europa no se la debe... Es que tampoco es un rescate. A Europa no se la ha dejado trabajar, como a Lufthansa, como a Italia, como a Air France. Y a todas, como no les has dejado trabajar, le tienes que dar un dinero que es un crédito que tienes que devolver. No es otra cosa. Es un crédito que están devolviendo. Entonces, me parece más grave lo de Barrabés, aunque sea menos dinero. Porque lo de Barrabés no tiene que devolver nada, y Europa sí que lo tiene que devolver. Bueno, yo completamente de acuerdo. Lo que pasa aquí es que al final, siempre nos fijamos, 447 millones en rescate de Europa. Bueno, ¿y cuánto dinero ha dado el Banco Central alemán a Lufthansa? Que incluso la Comisión Europea les ha reñido, les ha dicho, oye, que es que no se pueden hacer rescates a aerolíneas. Acordaros que antes del COVID, Iberia y Europa, en esa fusión, megafusión que se iba a hacer, de más de mil millones de euros era, ¿no? Que eran más de mil millones de euros, mil y cien millones de euros. Lo que pasa es que luego vino el COVID y saltó todo, ¿no? Respecto de lo del presidente del Consejo de Ministros, las sesiones son secretas. Vete tú a saber si ahí alguno le dijo algo, le dijo, oye, tú, presidente, ¿dónde te vas a meter? O sea, tampoco lo hubiéramos sabido, ¿no? O sea, imagínate a Ábalos diciendo, oye, mira, si tenemos aquí el dinero de la mascarilla y tal. Sí, es que el fondo de la cuestión está en que la esposa del presidente del gobierno no puede estar en unas actividades que tienen vinculación con la administración. En un momento determinado ya está. Esta es la cuestión clave. Entonces ya ni te tienes que levantar del Consejo de Ministros ni tienes que hacer nada porque tu esposa no está involucrada en toda esta cuestión. Hay una información, que esto creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, publicada por el país en el año 2018, cuando trasladan la idea en la que estaba en ese momento metida Begoña Gómez porque estaba dilucidando si ella tenía que seguir haciendo su actividad empresarial, que no sabemos cuál era lo que estaba haciendo en aquel momento. Cuando tú estás metida en esa, dándole vueltas a la cabeza pensando si puedes seguir haciendo o no esa actividad profesional, ¿por qué piensas que efectivamente igual no está bien que la hagas? Entonces está claro que sí que no tenía que hacerla. No digo yo porque sea delictiva, que eso ya veremos qué es lo que dice el juez, ¿no? Porque ni éticamente ni estéticamente es presentable. Y este es el fondo de la cuestión. Ahora, que además de eso te has metido y te has metido hasta el fondo y ya veremos si es delictiva porque, en fin, hay tantas informaciones que se están aportando que da mucho que pensar, ¿no? Y aparte teniendo la abogacía del Estado en Moncloa, qué sencillo hubiera sido ir a la abogacía del Estado y decir, mira, yo quiero seguir emitiendo cartas de recomendación para mis colegas que se llevan subvencionesdered.es, ¿puedo hacerlo? Y hubiera dicho la abogacía del Estado, no. Te hubiera dicho, hombre, hacerlo puedes hacer, no te lo recomiendo. Pero puede llegar a suceder que te puedan llegar a imputar un delito. Entonces lo mejor es que tú tengas un perfil bajo y seas la mujer del presidente del gobierno.